Bavia desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command American Civil War en esta partida que estamos jugando con las fuerzas de la unión, con las fuerzas del norte, con los azules, en ese título que pone blue and grey, azules y grises, jugamos con el bando azul, con el bando del presidente Lincoln. Seguimos ahí en 1861 inmersos en ese primer año de guerra que empezó con muy pocas unidades pero que poco a poco se ha ido sumando. He estado leyendo un poquito a J. Filler en su libro sobre las batallas decisivas en el que pone una pequeña introducción a esta guerra civil. Varias consideraciones. Primera el británico este debía de tener mucha manía a los a los norteamericanos y a los del sur fatal. Bueno pone mal a dos de los grandes mitos del sur que hombre ciertamente no eran tanto como decían pero de ahí a ponerlos así yo creo que hay un mundo. Critica mucho al General D. Sobre todo en las primeras campañas en Virginia y al güero de Stonewall Jackson a muro. Stonewall Jackson que tiene una de las canciones más bonitas de la guerra civil americana. Lleva precisamente su nombre. De estas que cuando escuchas dices tú anda que bonita ¿no? Esta de Stonewall Jackson. Ya sabéis que yo de inglés no me manejo muy bien pero es muy bonita. La buscáis por ahí por YouTube. Stonewall Jackson. La canción sobre él. Y la verdad es que está muy muy lograda muy lograda. Ese ritmillo popular que tiene. Bueno las fuerzas de la unión a seguir el fuerte jateras y los outer banks. Vale estos rangers de la unión tendrán que esperar un poco. Bueno que se queda ahí. No lo he puesto en modo rayo. Nuestra flota por aquí. Tenemos más flotas. Las de Río. Avanzamos aquí. Vamos a esperar un poquito todavía. Caramba como aguantan a pesar de estar cercadas. Atacamos ahí Springfield. Y bajamos. Es que no quiero... Bueno estos indios son nuestros ¿no? Vamos a esperar. 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 Vale ahí... Digert todo te había aparecido. ese que lo habíamos mandado antes bueno tú eres el único que está por ahora aquí no bueno ya veremos dónde te colocamos aquí estamos en serios apuros a ver si mejoran algo el suministro, sí, ahora sí que han mejorado bueno aquí en Winchester tiene que haber alguien a la fuerza no, los riders tienen que venirse por aquí porque creo recordar que los riders tienen... a ver, riders, riders, riders... y y y y ¡Suscríbete! Aquí hay alguien seguro Bueno, él también se lleva 12 En Winchester hay peña a la furia Esta está muy lejos de suministro. Pero bueno, mira. Vamos a dejarla ahí por ahora. Esta se ha llevado un poquito de daño. Seguimos haciéndoles un poquito de daño. Bueno, vamos a ver en qué lugar pudo poner esta. En la zona de Washington. Vamos a ir colocando unidades. En lugares en los que hagan falta. En la zona de Washington. Oye, ¿y si atacamos a este? Oye, ¿sí? Bueno, por ahora sí. Bueno, estamos avanzando aquí por este valle. Hay que volver al valle de Senandoa. Este avance que estaba haciendo por aquí es total y absolutamente impracticable. Este, Winchester, Woodstock y el valle del Senandoa. Este es el objetivo. No puede haber otro. Y después, a ver, esta vía del tren va hasta aquí. Esta. Anda. O sea, que esta es la vía del tren que hay que tomar. Mira, una que hay que tomar. Vale, 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 vale. Ahí hay esa vía del tren Y esta otra Nashville Mira Nashville aquí Esto sí que es un objetivo Bueno, investigación, creo que estamos a tope Casi, casi Pues compramos Este no sé para qué sirve Pero creo que artillería es hora de empezar a comprar Marines también Vamos a comprar una división de montaña Y una división normal Venga, y esa cañonera fluvial Pasemos de turno Sí, ¿verdad? Ah, no Mira tú por dónde Vamos a comprar una división de montaña Terminamos turno Ejército de los Estados Unidos No es No es Vamos a practicar Pretty Pues no, ya que fue innecesario No, no lo vamos a construir Tengo bastantes barcos No creo que crucen por ahí Ya verás como al final lo voy a necesitar Vamos a ver Vale, bloqueamos Norfall Vale, espionado Hacia arriba Calcula suministros Caramba, que calor hace Y vamos a ver Allá va el sur Oh, contacto sorpresa Adiós Anda Se den un poco de línea ahí Avanzan así ahí No, 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 no Bueno, nos defendemos bien. Nota mental, no dejar mis barcos cerca del enemigo. Bueno, veo una línea de avance por ahí. Nota mental, no dejar mis barcos cerca del enemigo. Chicos, creo que tenemos un problema en el oeste. Gracias por ver el video. O sea que hay que subtivar un ingreso ahí en el quinto pino. Gracias. 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 Sin más se despide Pavía desde Cantabria. Gracias. 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 Gracias.